Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con Luis Alberto Romero, a quien vamos a entrevistar acerca de la figura y la importancia de José Luis Romero como historiador y como intelectual argentino del siglo XX. Luis Alberto, te quería preguntar primero por los años iniciales en la formación de José Luis Romero, cuál fue la importancia de la Universidad Nacional de La Plata, pero en particular de la Universidad Reformista en la formación de Romero como historiador. Sí, está muy bien señalado eso, no se me había ocurrido llamarlo así, pero efectivamente el ambiente en el cual él se desenvolvió como estudiante y luego como profesor, básicamente era un ambiente reformista encabezado por don Alejandro Korn, que es un auténtico prócer de la reforma, y luego toda la gente que se congregó alrededor de él, de uno u otro modo, estaba vinculada, además eran muy militantes de la idea de reforma, junto con socialistas, es todo un clima intelectual, también Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, era la Atenas de los años 30. Bueno, y por supuesto estaba su hermano, que fue quien lo llevó, que era profesor de filosofía. Eso fue mucho más importante que los profesores específicos de la carrera de historia, que era muy tradicional, muy nueva escuela histórica, los cuales creo que no llegó a apreciar particularmente a ninguno, salvo a Guaglianone, que era un poco una rara avis ahí, porque era anarquista y enseñaba historia de Oriente. De todos modos, bueno, aprendió el oficio clásico de la ficha y eso, pero su formación intelectual, política y sentimental también, porque finalmente se casó con una estudiante de filosofía de la facultad. Todo eso lo hizo en el ámbito de ese círculo reformista ilustrado. ¿Y cuánto de eso se puede percibir, por ejemplo, en el proyecto intelectual? Cuando uno piensa la vida histórica como proyecto intelectual, como objeto de estudio y todas sus derivas, ¿cuánto se puede percibir en esa producción historiográfica de José Luis Romero, de esa formación inicial? ¿Cuánto crees que hay? Indudablemente ese fue el clima en el que empezó a pensar, porque como una vez lo señaló Tulio Alperín, hay una conferencia que es del año 1933, o sea que tenía 22, 24 años, era estudiante todavía, recién graduado, donde enuncia prácticamente todo el proyecto que luego va a desarrollar en su vida. Es una cosa bastante curiosa, no sé si lo sabía, pero la cosa es que ahí está escrito. Y es un proyecto que yo diría que tiene mucha más influencia de Francisco Romero y de Pedro Enrique Sureña, sobre todo, que fue su mentor, que de los historiadores. Y de ese proyecto uno puede pensar, una de sus derivaciones más importantes para mí es el análisis y el estudio de ese occidente medieval temprano. ¿Cómo es que se construye ese interés y ese análisis tan preciso desde un lugar, que podríamos decir, en términos del campo académico, un lugar marginal, como es la Argentina? Sí, él empezó dedicado a la historia de Oriente, después hizo su tesis de doctorado sobre historia clásica, que fue su primer campo. Ahí sí tuvo un maestro importante en Buenos Aires, que fue Clemente Ricci. La tesis la terminó en el año 37-38, en 1937-1938, y yo diría que su interés por la historia medieval empieza un poco después, y ahí está ligado a la figura de Claudio Sánchez Albornoz, que fue el introductor de los estudios medievales aquí. Y de esa época puedo ver, por las cosas que escribió, que empieza su idea de prolongar el mundo antiguo en eso que ahora se llama justamente la antigüedad tardía, el tardo antiguo, pero en aquella época se llamaba la temprana edad media. Yo honestamente no sé exactamente cuándo empezó a vislumbrar que eso era la punta de algo que lo iba a llevar al siglo XV, pero está entre 1940 y 1950, y yo diría que de la temprana edad media saltó al siglo XIV y al siglo XV, y luego encontró el punto de entronque de las dos historias en esto del surgimiento de la burguesía en el mundo feudal hacia el siglo XI, en el año 1000. Pero el salto fue de los visigodos a el prerrenacimiento, a Dante, a Petrarca, ¿no? Y en relación al significado y a las posibilidades de elaborar un proyecto de esas características en un campo historiográfico o en un campo profesional como el argentino, que no tenía relevancia en esas clases de estudios, a pesar de la influencia de Sánchez Albornoz, pero que tampoco era... Sí, bueno, tampoco él, tampoco tuvo una relación tan estrecha porque don Claudio era de esos patrones que hacen a trabajar a sus alumnos en aquella parte que él necesita para armar algo, y eso estaba muy lejos del interés de mi padre. Es muy complicado, no solamente por esto que vos señalás del carácter un poco marginal de la Argentina, de que no existía tradición de estudios medievales ni buenas bibliotecas, sino porque, además, desde 1943, él fue una especie de paria en el mundo académico, ¿no? Armó su búnker, digamos así, en su casa, compró o consiguió los libros. En el año 1951 tuvo una beca y estuvo cerca de un año en Estados Unidos microfilmando materiales, pero todo fue un proyecto verdaderamente artesanal, muy artesanal, y creo que el único periodo en el cual estuvo en una institución con un cierto respaldo detrás de él, pero no tampoco una cosa extraordinaria, fue entre 1958, cuando creó la cátedra del Centro de Historia Social, y en 1965, en que se jubiló y volvió a su búnker en Adrogué, me acuerdo que, pensando que estaba un poco buena forma de apoyo institucional, sobre todo en el momento de relacionarse con otras personas, inventó una cosa llamada Centro de Estudios del Mundo Urbano, del cual tenía papel con membrete, y se declaró director, de hecho, único miembro, y entonces escribía sus cartas con ese, bueno, se ve que tampoco era muy necesario, pero ese fue el único periodo, agregaría quizás los dos o tres años que viajó intensamente a Montevideo, donde también armó un grupo, que para él fue muy importante, de alumnos. Sobre eso te quería preguntar, porque, ¿cómo fue esa experiencia? Por un lado, laboral, ¿qué significado tuvo? Y por otro lado, intelectual, como formador de otros futuros profesionales, dedicados a la historia o a las ciencias sociales. Bueno, yo diría que dentro de la larga travesía que fue el primer peronismo para él, eso fue un oasis, ¿no? No duró demasiado, pero lo suficiente, sobre todo porque cuando lo invitaron, 1948, la situación familiar era muy, muy, muy mala, y lo que le ofrecían en Montevideo era extraordinariamente bueno por las diferencias cambiarias que son tan comunes en la Argentina. En ese momento el peso uruguayo valía muchísimo, así que pasamos de la miseria a la abundancia, compraron muebles, esas cosas, ¿no? Duró hasta 1953 cuando el gobierno peronista decidió que había que tener pasaporte para viajar a Uruguay y que el pasaporte lo daba el ministro del Interior en una ceremonia casi pública donde el beneficiario del pasaporte aparecía agradeciendo al ministro del Interior. y viajaba dos veces por mes, cuatro días, ¿no? Llegó mi madre, pasaba la gran vida en esos cuatro días porque tenía un grupo de alumnos que además lo agasajaban mucho, la pasaba muy, muy bien allá y formó un grupo muy fiel a lo largo de los años, ¿no? Dejó verdaderamente una huella y armó algo muy parecido a lo que luego armó en Historia Social. En Montevideo se llamaba Historia de la Cultura, ¿no? Que yo creo que era el término que a él más fácilmente le salía. Acá un poco por razones que había que adecuarse al plan de estudio se llamó Historia Social, pero era más o menos esa idea de un lugar donde se vían todos los costados de la historia y se tratara de pensar qué tenía que ver una cosa con la otra. Bien. Una cosa que vos resaltás bastante y que es muy interesante y que está vinculado también a lo que te iba a preguntar a continuación es el vínculo permanente entre la trayectoria personal y profesional de José Luis Romero las transformaciones en la universidad y las transformaciones del país, ¿no? Los propios procesos políticos y sociales del país. Y en ese sentido, y porque me ganaste de mano, en algún punto te iba a preguntar por la propia experiencia de José Luis Romero en la creación de Historia Social del Centro de Estudios en Historia Social, el significado que tuvo en esa universidad que es distinta de la que él se forma, la universidad de los 50 y de los 60, y las posibilidades de contactos ahí sí con otros centros académicos, ya sea de la misma universidad o de lugares del exterior. ¿Qué impacto tuvo eso? No solo en su propia continuidad de formación, sino en la posibilidad de afianzar un campo que estaba él mismo construyendo. Sí, bueno, fueron los años gloriosos de la Argentina, lo que se llama los 60, que en realidad empezó un poco antes, y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, como él fue el rector interventor en el año 1955, tuvo mucho que ver en esta especie de gran renovación de la universidad, que en nuestra facultad se caracterizó, por ejemplo, por la creación de las carreras de psicología y de sociología, una especie de gran renovación del alumnado, entró muchísima gente para los términos de la época, fue una explosión, y ese fue el contexto en el cual surgió la Cátedra de Historia Social, que surgió en realidad en la carrera de sociología, y luego fue aceptada, diríamos, por el Departamento de Historia, pero siempre el grueso de sus alumnos fueron de sociología, era obligatorio para los de Historia, y uno de los rasgos de esa materia era el entrecruzamiento de gente, de gente que venía de muchos lados, no solo de los estudiantes, sino la gente que se congregó alrededor de Historia Social, un mosaico de procedencias, Roberto Cortés Conde venía de un lado, Ezequiel Gallo de otro, Tulio Alperín, sí era más conocido para él por la tradición, ya asentada como historiador, y para él, como vos me preguntabas, significó la posibilidad de tener un lugar institucional desde donde relacionarse en otros términos con el exterior, y particularmente con el grupo de historiadores franceses de la revista Annals y con Fernán Brodel. Con Fernán Brodel, curiosamente, Brodel, cuando todavía no era un personaje muy destacado, había hecho su tesis sobre Brasil, vino a la Argentina en el año 1948, creo, 49, y rápidamente tomó contacto con mi padre, y justamente hubo una gran reunión de historiadores en la casa de Adrogué para conocerlo a Brodel, y ahí trabaron una relación, una primera relación, inclusive Brodel participó en un proyecto de Historia de América que mi padre organizó por esa época. Pero bueno, son ese tipo de relaciones que si uno no tiene detrás de sí, una universidad que acompañe, no son muy fluidas en este mundo académico. Sí, cuesta mantenerlas. Claro, sí, 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 además es una cosa de reciprocidad, yo te invito, pero vos también me invitás, cosa que pudo hacer mucho más fácilmente a partir del 58, donde empezó una relación regular con el grupo francés, hubo un proyecto de investigación conjunto, mucha gente viajó, y mi padre mismo empezó a viajar bastante frecuentemente a Europa, que fue justamente el momento en que estaba pasando del estudio de las revoluciones burguesas al estudio de las ciudades como eje de esa larga línea que él trazaba desde la Edad Media hasta el presente. De modo que cada uno de esos viajes significaba la posibilidad de estudiar a fondo cuatro, cinco, seis ciudades y empezar a acumular el material que él usaba. ¿Qué significaba estudiar a fondo esas ciudades? No sé, por ejemplo, me imagino, Florencia, París, Soledo, ¿qué significaba? Sí, bueno, había una larga preparación previa, voy a ir a ver esto, esto y esto, que lo hacía con la guía Michelin, y luego recorrí intensamente sabiendo lo que buscaba. Me acuerdo yo de los comentarios de mi madre, que quedaba exhausto, decía, no, tenemos que ir todavía a ver tal cosa que está ahí. Y era una forma de, creo que quizás por falta de amplias bibliotecas, mi padre estaba acostumbrado a absorber información de todos lados, de modo que estar en el lugar era una manera de meter rápidamente un montón de cosas en esos casilleros que tenía en la cabeza, que luego le permitían decir sobre tal cosa, y daba tres ejemplos distintos de tres ciudades diferentes para mostrar cómo algo se desplegaba en ese momento en Europa. Es una cosa bastante característica de esta mirada desde Buenos Aires de la cultura occidental, que era la de poder mirar Europa en su conjunto. Cosa que era muy rara en esa época, muy, muy rara, porque el marco de la historia nacional era muy fuerte. Por ejemplo, Hussbaum hizo una cosa similar en los años 60, cuando escribió la era de la Revolución, y fue sorprendente. Fue sorprendente en ese momento, yo creo que mi padre es bastante contemporáneo de eso, y más aún, mirar a Europa y América Latina como un proceso común, que es lo que rápidamente se puso a hacer cuando escribió el libro sobre las ciudades en América Latina. Sí, Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Claro. Quise, en relación a eso te iba a hacer dos preguntas. Una previa. Vos dijiste el contacto fundamentalmente con Brodel, con la escuela francesa, y con otros mundos académicos más allá de Francia, no sé, Italia se me ocurre. Sobre todo por el vínculo o por las cosas que ha escrito Ruggero Romano sobre José Luis y el impacto y la recuperación de la tradición historiográfica. Bueno, sí, con Romano muy singularmente, porque Romano en esa época era hombre de Lecoldo, Tetius, de Brodel, amigo, estaba bien relacionado con Brodel, y fue uno de los primeros beneficiarios de ese intercambio, y estuvo largas temporadas en Buenos Aires y con él estableció una relación bastante estrecha. Pero con el mundo académico italiano no, no que yo recuerde. No que yo recuerde. Fue fundamentalmente con el mundo académico francés. Sí, honestamente creo que no le interesaba demasiado el mundo académico. Había algunos historiadores franceses que le gustaban mucho, pero me parece, no se me veía un ruido pensarlo, ahora que me lo decís, me parece que le interesaba mucho más recorrer las ciudades que hablar con los los colegas, era casi como una obligación para justificar el viaje. Estaba demasiado acostumbrado a armar sus ideas en su cabeza. Me pareció muy interesante esto que mencionaste de partir de aquello que le podía ofrecer la guía a Michelin. La guía, saber específicamente qué era aquello que iba a buscar como un trabajo de pesquisa, hasta de testivesco, como una indagación personal. Y una de las cosas que yo leí que me interesó mucho es lo de la acumulación de planos y mapas. ¿Qué trabajaba a partir de esos planos y de esos mapas que obtenía de las ciudades? ¿Qué era lo que intentaba ver a partir de eso? Bueno, reconocer en la ciudad moderna las etapas del crecimiento de la ciudad antigua. Y eso lo sabía con mucha precisión. Ahora justamente estamos incorporando al sitio José Luis Romero una guía de clase, guías de clase de la historia de París y lo que está más señalado casi obsesivamente es que en este momento la ciudad tenía este límite por la actual calle tal, la actual calle tal, estaba el río, ahí estaba el muro, en 1700 el límite era este. Con ojos de historiador un mapa enseguida muestra los anillos de crecimiento, los ejes, los lugares donde se juntan las cosas. Pero en realidad esa parte de su sabiduría no llegué a absorberla, nunca lo vi trabajar con un plano. Bueno, pero sí cómo lo pensaba, digamos, que era aquello que quería transmitir a partir de esa recopilación de datos. Mira, te cuento una cosa que viene un poco al caso. En el año 70, 71 hicimos juntos una historia en fascículos de América Latina muy grande. El editor que era César Chivita estaba desorbitado, hizo una inversión inmensa. Entre ellas mandar a cuatro fotógrafos durante tres meses a recorrer América Latina y sacar fotos originales porque él quería no comprar fotos sino poner fotos originales. Entonces, lo que tuvo que hacer mi padre y ahí sí yo estuve presente por lo menos en alguna de las reuniones era decirle a cada uno qué fotos tenía que sacar de cada ciudad. Y ahí hizo un despliegue de conocimiento de qué era Cuenca, qué era Guayaquil, dónde había que ir a mirar esto, de qué lado, todo eso con una precisión asombrosa y yo creo que el libro de América Latina lo escribió básicamente con fuentes literarias que era su debilidad y lo que había aprendido recorriendo las ciudades. Era una esponja verdaderamente en ese sentido. porque además el libro es en ese sentido esa descripción, esa historia que relata es absolutamente atrapante. Sí, muy vívido, está muy pegado a lo que es la ciudad. Totalmente. Es como si uno viviese esa ciudad a medida que va pasando las páginas. Sí, sí, sí. Bueno, yo te decía que ese fue, su primer descubrimiento fue la burguesía, su segundo descubrimiento es que el lugar que construido por la burguesía y luego por otros era en sí mismo un tema y un determinante, no solamente un producto sino algo que iba dando forma a la sociedad, las ciudades y las redes de ciudades. Creo que finalmente ese era su último gran tema. Sí, efectivamente. otra pregunta que vos mencionaste varias veces a Drogué, mencionaste, bueno, esta cosa de formar en su casa a Drogué una vez retirado del mundo universitario, su propio centro de estudios del mundo urbano, etc. ¿qué significaba ¿qué significaba esa casa para José Luis Romero historiador y también para el desarrollo de algunas actividades las que quisiera desarrollar más allá de las intelectuales en esa casa y en Pinamar? Sí, muy parecida de las dos porque la casa de Drogué era una casa vieja, muy bien hecha, muy linda, pero de 1910 y ahí tuvo campo para desarrollar su imaginación de constructor y de arreglador. Yo la recuerdo siempre en obras esa casa, siempre con unos albañiles trabajando en algo grande o chico y luego mi padre mismo trabajaba muchísimo arreglando el jardín que ese era su no hacía deportes pero ese era su deporte cortar el pasto y esas cosas y haciendo carpintería que esa fue mi no sé si mi carga no era feo para ayudarlo pero al fin a veces uno tenía ganas de hacer otras cosas pero hicimos No era tu No, sí, en realidad aprendí bastante hicimos muchísimas cosas juntos empezando por bibliotecas toda la casa se llenó de bibliotecas y luego en 1958 hicimos la casa hicimos todos la casa en Pinamar que la entregaron encima de un médano pelado y él se dedicó a transformar ese médano en un parque porque la jardinería el trabajo con las manos en la tierra el jardín el cuidado de las plantas y sobre todo el diseño era un médano y hizo una especie como de esos jardines de los castillos ¿no es cierto? lleno de terrazas y de caminos y de lugares donde se juntaban las plantas y lugares donde había cerco y había mucha arena que mover porque era un médano que fue modificado y todo lo movió con una carretilla muy casera chica cuando yo pasaba cerca me decían me llevas tres o cuatro carretillas pero ahí todas las mañanas trabajaba cuando estábamos en los largos veranos que eran de tres meses por lo menos y a la tarde se sentaba a mirar lo que había hecho y a pensar lo que iba a hacer en el día siguiente yo alguna vez lo escribí una cosa que me sorprendió cuando tuve que trabajar a fondo con sus libros para dar clases que es el momento en que uno realmente se tiene que meter dentro del libro el tema de la relación entre el hombre y la naturaleza es todo un capítulo dentro de su idea de la mentalidad burguesa la idea de que el hombre el hombre burgués toma distancia de la naturaleza la modifica y disfruta con ella y se me hizo tan clara la relación entre ese trabajo cotidiano para ir armando un parque en medio de un médano y luego mirarlo y pensar y disfrutarlo a la vez ¿hasta qué punto su propia experiencia personal lo ayudaba? claro porque además dentro de su idea de la historia la palabra experiencia que vos usaste es clave él piensa que las ideas surgen de las cosas que la gente hace luego de que la gente la hizo y acumuló la experiencia hay otros que la van redondeando y la van transformando en valores en actitudes en ideas pero en el origen está la práctica una idea muy marxista aunque él no lo supiera a mí me parece tan clara la relación entre sus trabajos la carpintería también era un trabajo de experiencia diseño y contemplación con los estudios sobre cómo se fue construyendo la mentalidad burguesa y cómo se fueron construyendo las ciudades que también tienen una parte material muy grande Sí por eso es que te preguntaba cómo parece hasta impensado pero es como su propia experiencia personal trabajando con sus manos diseñando un jardín sobre un médano diseñando un mueble pensando cómo hacerlo su utilidad etcétera cómo eso también se puede trasladar a la forma en que se piensa esa experiencia en el pasado vinculada al mundo urbano a la experiencia a esta relación entre el hombre y la naturaleza Sí, yo diría que no descansaba el historiador estaba todo el día mirando las cosas desde el punto de vista del esquema que tenía en la cabeza y cómo lo podía interpretar si leía novelas si leía novelas policiales cuando tenía insomnio yo las he visto todas marcaditas cuando aparece Londres en aquella época era grumosa y la gente según yo creo que no hay nada que hiciera que no formara parte de su búsqueda de información para la idea que quería desarrollar ya fuese pensando en el proyecto sobre Latinoamérica y las ciudades o ya fuese pensando en este mundo occidental medieval Ahora estoy leyendo y vos también una biografía de Eric Hobsbawm y él en un momento dice esa frase un historiador no tiene vacaciones está siempre pensando en la historia y cualquier cosa que haga y Hobsbawm hacía cosas muy variadas se pasaba las noches en tabernas escuchando jazz pero todo entraba dentro de una máquina procesadora creo que es lo lindo que tiene esta profesión que no puede encontrarle sentido a todo lo que hace Absolutamente y en ese sentido te iba a preguntar algo la sociabilidad su sociabilidad personal sus vínculos esos espacios digamos Pinamar Adrogué u otros eran también espacios de sociabilidad y cómo esa sociabilidad también lo ayudaba a pensar y a reflexionar Sí era una persona extraordinariamente sociable y muchísima gente lo recuerda básicamente por eso por su capacidad para conversar para ser entretenido conversando y una cosa mucho más rara aún escuchar al otro hablar y escuchar pero por ejemplo Ezequiel Gallo lo que más le ha quedado es las conversaciones con mi padre la cantidad de temas la vivacidad etcétera y del lado de él hablaba con muchísima gente hablaba con colegas pero en Adrogué sobre todo tenía unos amigos rarísimos uno que vivía de la quiniela que lo mantenía la mujer todos personajes interesantes y les dedicaba mucho tiempo la gente pasaba y decía hola buen día y él paraba lo que estaba haciendo y se ponía a conversar y cuando reflexionando posteriormente me di cuenta de que eso era una fuente de información tan valiosa como cualquier otra hace poco leí un pequeño trabajo donde se llama algo así como reflexiones sobre el alma popular y explica que el alma popular argentina se aprecia muy bien en el fútbol y en el baile del tango y explica con una precisión lo que es la gambeta lo que después se consagró como la gambeta criolla y el modo de bailar como si él hubiera jugado al fútbol gambeteando y hubiera bailado el tango cosas que jamás que jamás hizo de modo que esas son experiencias quizás las vio pero no no miraba fútbol pero se las contaron de una manera tan vívida esta gente que vivía de eso que las incorporó a su a su ser me daba un poco de risa pensar cuánta seguridad si con todo es así qué suerte Luis Alberto una única pregunta en relación a José Luis Romero ¿cuál dirías vos que fue su legado intelectual más significativo y cómo lo ubicarías vos en el campo intelectual argentino no en el campo de los historiadores en el campo intelectual porque me parece que es un intelectual no solamente un historiador sí bueno eso es cierto porque muchísimo tiempo lo dedicó a lo que llamaríamos la militancia ciudadana a veces muy visiblemente pero otras de la manera tipo hormiga por ejemplo aceptaba cuánta invitación le hacían para dar una conferencia con esa idea socialista de que algo se va a sembrar vos sabés que lo del legado es algo que se va construyendo y no siempre estando muy que está muy cerca lo sabe pero yo ahora estoy haciendo una experiencia que es un sitio web para la obra de José Luis Romero y en el que estoy invitando a muchísima gente a escribir y descubrí que a los que más les interesa escribir es a la generación que no lo conoció de ninguna manera la generación por ejemplo de 30 o 40 años que ya lo tiene como una referencia histórica una referencia histórica que de algún modo les atrae muchísimo y yo creo que es esa combinación de historiador profesional muy bueno y de hombre militante te diré que en nuestra época de la facultad cuando vos y yo estábamos juntos vos seguís yo generalmente nos refregaban nos consideraban demasiado académicos y nos ponían como ejemplo a mi padre como un socialista historiador y socialista muchas veces cuando publico notas en La Nación que hay una sección para que la gente opine dicen este miserable nada que ver con el padre y le perdonan que fue interventor gorila de la universidad en aras de esa imagen del historiador no cuadrado en su profesión sino metido en la en la vida y en la vida que significaba militancia en la militancia la militancia ciudadana exactamente bueno Luis Alberto muchísimas gracias por esto por estas palabras sobre José Luis Romero y por el lugar que tiene José Luis Romero en el campo intelectual argentino bueno muchas gracias vos no